Hace tiempo que estoy esperando por conocerte Quisiera que me des una oportunidad Me muero por verte, por decirte lo que siento Dime la hora y el lugar y yo estaré esperando Venda Cuanto tiempo mas tendré que esperar Cuanto mas te harás tu desear Tanto tiempo soñando con ese momento Solo te pido una oportunidad Una oportunidad Solo déjate llevar Déjate llevar Adrián González Oye nena, déjate llevar Es tanta la espera y no aguanto mas Yo se que tu quieres lo mismo que yo Antes tenías miedo y hoy se te perdió Y sabes, tus deseos los cumplo Pide lo que quieras y recorro el mundo Deja que prosiga y te muestre el camino Después de besarme verás tu destino Soy eso que tanto quieres Voy, donde estas si prefieres Solo no niegues lo bueno que fue Se que te mojaste cuando te toque Cuanto tiempo mas tendré que esperar Cuanto mas te harás tu desear Cuanto mas te harás tu desear Una oportunidad Una oportunidad Solo déjate llevar Solo déjate llevar Déjate llevar Yo soy Lía En de las melodías En de las melodías En de las melodías Lás o menos Yo soy Lía Su Su